Y la ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, confirmó que ese país no dará la autorización al gobierno de Ecuador para que la fuerza pública ingrese a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra en calidad de huésped en espera de que el Estado mexicano le conceda asilo político. Jorge Glass es procesado por el presunto cometimiento del delito de peculado en el desvío de fondos públicos para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas luego del terremoto de abril del 2016. Porque eso violaría la inmunidad diplomática de nuestra Embajada. Nuestras Embajadas son sitios que tienen una inmunidad diplomática muy importante. Yo creo que esto, en realidad, estamos hablando ya con el gobierno de Ecuador, creo que no proviene de una fuente oficial, porque no se puede, o sea, simplemente no se puede. Es un despropósito plantear eso. Absolutamente. Entonces, no. Nosotros estamos analizando la solicitud de abril del ex vicepresidente y estamos en ese proceso. No lo hemos otorgado todavía, pero tampoco se lo hemos negado. Así es que estamos en ese proceso de análisis para ver qué tanto, digamos, si en verdad, o sea, porque una solicitud... México siempre ha sido un país de mucha acogida para los asignados, los refugiados, sobre todo cuando huyen de una persecución política. Eso es lo que estamos hablando. Que tanto es una persecución política, Jorge Glass, que tanto es realmente un problema legal y de corrupción.